Estamos en Parques de Estudio y Reflexión Carcarañá, en la pequeña localidad de Lucio B. López. Aquí se está desarrollando una primera gran jornada de todo el día de Medita Rosario, una campaña en el marco de los 50 años de la primera arenga de Silo, que vino a este parque a meditar durante todo el día con diversas actividades, trabajos personales, momentos de descanso, y vamos a conversar de eso con las organizadoras que están llevando adelante esta campaña y esta jornada, Lucía Humérez, Anabel Matei y Mirta Latuf. Bueno, fue una jornada en el marco de la campaña Medita Rosario, como bien dijiste, que inició el 2 de octubre, y la propuesta de esta campaña es llegar a todo aquel que esté interesado en conocer herramientas o propuestas de meditación muy simples, que son las que hacemos en el mensaje de Silo, en el marco de una experiencia y reflexiones, intercambios, conocer gente nueva, venir a estos lugares, pero también en los lugares del centro, como la salita, o hemos hecho una meditación al aire libre en un parque en Rosario. y bueno, estas jornadas particularmente se desarrollan durante todo el día, hay diferentes tipos de meditación, unas fueron con sonidos sagrados en la sala, canto armónico, cuencos, flautas y otros instrumentos hermosos, y ahora los amigos que han venido están trabajando con una reflexión sobre su vida y su crecimiento interior, y luego vamos a hacer un cierre con un pedido y otra ceremonia, en fin. Un poco de todo. Mirta, te hemos visto guiando una ceremonia muy linda. Sí, en la ceremonia le llamamos el oficio, que es una de las ceremonias del mensaje de Silo, que está incluida una meditación, en este caso meditamos sobre el tema de aprender a descifrar los signos de lo sagrado en uno y fuera de uno. También hemos guiado en ese oficio, o esa ceremonia, o esa experiencia, tiene una experiencia con la fuerza, y también hay una reflexión sobre lo que cada uno necesita realmente para ir pidiendo, por eso que uno necesita realmente. Lucía, has participado desde el inicio de esta campaña Medita Rosario. Sí. ¿Y cuál es tu principal actividad? La principal actividad, bueno, ha sido complementarnos las tres, ¿no?, en todo lo que estamos haciendo. En el desarrollo de la campaña, la parte de, más bien intelectual, después la parte de la práctica, de estar con la gente, hacer diferentes actividades, los talleres, en la salita de 3 de febrero, del mensaje, y también las reuniones semanales que se han ido dando con la gente que ha participado y que ha querido seguir estando en este camino de convertir el sin sentido en el sentido de la vida. Nada menos, qué desafío, ¿eh? Ahora, lo que he notado es que yo creí que había unas pocas formas de meditar, pero resulta que hay muchas formas, ¿no? Y ustedes han logrado un denominador común que permite que muchas personas de distintas corrientes compartan esta jornada de meditación en una, como amalgamadamente y en un buen tono. Sí. Sí, sí. La propuesta nuestra es generar una condición interna adecuada para meditar sobre temas. En ese contexto vamos haciendo nuestras experiencias. Ajá. Pero bueno, obviamente se medita de muchas formas y esta campaña es abierta para todo aquel que quiera compartir la propuesta de llevarle herramientas o formas de meditación a la gente para que pueda tener esas herramientas en su vida cotidiana. O sea, la propuesta es que la gente tome, digamos, formas prácticas o técnicas de meditación para que les sirvan para su vida, ¿no? Entonces, en ese contexto todo va. Ahora, ustedes como mensajeras de silo, que así se presentan, ¿no? Ustedes trabajan con las herramientas del mensaje de silo. Claro. Porque el mensaje de silo, en cada experiencia hay una meditación. Por ejemplo, en el oficio está la meditación sobre algún tema de la mirada interna, un tema del camino o un principio, pero hay un tema de meditación. En el bienestar se medita también sobre las dificultades que tiene ese ser querido en ese momento. Y así, por ejemplo, en la protección se medita también sobre lo que uno le va a desear a esos niños. En el matrimonio se medita sobre lo que uno piensa sobre el matrimonio. O sea, y en la mirada interna, silo dice, medita una meditación cuidadosa y en humilde búsqueda. O sea, el eje del mensaje de silo, que para nosotras es la meditación. Planteada como lo plantea Silo, ¿no? En cada experiencia. Una meditación, además del contacto con la fuerza y todo eso. Lo que me parece es que, a diferencia de algunas otras corrientes, no es la cuestión de meditar y dejar la mente en blanco, sino justamente enfocarse en un tema. En un tema. No es la meditación de la respiración y del silencio. El silencio es una meditación, como bien dijo Anabel, de una disposición y sobre un tema determinado. Hay respiración, hay silencio, pero para generar ese marco de meditación, ¿no? Pero nosotros no nos basamos ni en la respiración ni en el silencio, sino una disposición interna. Meditar cuidadosamente y en humilde búsqueda, obviamente lo que se propone es generar ese estado y ese emplazamiento de humildad interna frente a los temas que se van a meditar. Exacto. Pero la cosa no son los temas, sino la condición hacia la que voy. Y esa condición es la que se va cultivando progresivamente. Se va cultivando, exactamente, a través de todos esos trabajos que vamos haciendo, las experiencias, las reflexiones, los intercambios y las meditaciones que vamos haciendo. Se va generando ese emplazamiento, una actitud es, ¿no? Ir con cuidado y con humildad hacia los temas, no es nada fácil, porque uno siempre cree que sabe. Entonces ahí, después además uno cree muchas cosas y correr lo que uno cree es, digamos, un trabajito lindo para ir haciendo. Anabel, ¿cuántas semanas hace ya que inició esta campaña? Iniciamos el 2 de octubre, que lanzamos durante una semana la campaña. Unas 10 semanas llevamos ya. Sí, llevamos unas 10 semanas. Esta campaña, quiero decirlo porque también es muy importante, se llama Medita Rosario porque en la Arenga, que estamos conmemorando, que el año que viene cumple 50 años, la curación del sufrimiento, se propone la meditación interna como la única forma capaz de superar el sufrimiento mental. Y nuestro tema es ese, la superación del sufrimiento mental. Entonces, tomamos esa propuesta y desarrollamos una campaña, digamos, llevando a la gente toda la forma de meditación posible en esa dirección, de superación del sufrimiento, no en cualquier dirección. Y lo que se vio es que cada vez más gente está adhiriendo a esta campaña, cada vez más participantes en los eventos. Hay muchos participantes, además de diversas edades. Eso es lo que nos ha llamado la atención porque han venido mucha gente joven, también mucha gente grande, de mediana edad, de distintos barrios, que se han acercado a la salita o que también hubo muchos participantes en esa meditación pública que hicimos en Oroño y en Río. Hubo unos 50 participantes y después muchísima gente que pregunta por Facebook, que nos conecta, que se interesa por el tema. Es como, cuando van a la salita, por supuesto, nosotros les informamos del mensaje de Silo y la propuesta. Es como, se va conociendo y eso a nosotros nos pone muy bien. Esta irradiación, esta difusión en homenaje a los 50 años de Silo, en el inicio de Silo. Ya, escuché mencionar que están viendo, ver, de hacer un viaje conjunto el 4 de mayo del 2019 hacia Punta de Vaca, en Mendoza. Sí, la idea es que todo aquel que esté interesado en hacer esa experiencia, de conocer ese lugar sagrado para nosotros y que quiera, digamos, compartir con nosotros ese momento para nosotros muy importante, venga. Así que vamos a generar las condiciones, digamos, que haya cómo ir, digamos, que se pueda generar... Bueno, yo, a mí me parece que esto de que haya venido tanta gente nueva que viene de Medita Rosario al parque, que se haya trasladado, es un avance para que conozcan nuestro parque. Una pequeña muestra, ¿no? Una pequeña muestra de que la gente está muy interesada, dispuesta. Eso yo quería decir que ha sido muy grande la respuesta de la gente hacia la propuesta de nosotros, desde el mensaje, de esta meditación y todo. Y como decía Anabel, gente de todas las edades, y con muy buena disposición a interesarse qué es lo que estamos haciendo. Bueno, felicitaciones, yo les agradezco mucho esta nota y las voy a liberar porque estábamos haciendo esta nota mientras les habían dejado un trabajito, ¿no? Y ya lo están terminando. Así que nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias.